Damas y caballeros, el comeback del rey Don Omal regresa al ruedo de la música de nuevo. Hacía falta el rey Don Omal y pues este tema junto a Nío García se menea. Es el remix o una versión del tema original de Don Omal. Y pues señores, vamos a disfrutar esta grasita, esta grasa de Don, Don, Don Omal. Vamos allá, Diemon. Se fue romántico, ¿en serio? Tú viniste aquí, con lo mismo que yo, el sábado ya está dejada, dice que se... Oh, Nío empieza en el intro. Él es yo, y que hoy no le importa nada. Y se menea, pa' que yo la vea. Diablo, entró el rey Don Omal, señores. De vuelta a casa. De vuelta a casa. Se pegó a besarme, pero se voltea. Me dejó con las ganas, pero no me gana. Diablo, qué duro. Ese es el rey Don Omal, señores. El que todo el mundo estaba esperando. Está de vuelta. Es un sueño para Nío García grabar con un artista de la talla de Don Omar, señores. Nío García es nuevo en la música. Es un nuevo talento. Tiene varios, tiene como más o menos dos años, creo. Pero acuérdense que el año de la pandemia prácticamente no se puede calcular. Pero Nío García con Don Omal fue uno de sus sueños. Él lo decía. Que uno de sus sueños era grabar con el rey. ¿A quién no le gustaría? Este ritmo, este ritmo es un ritmo de reggaetón combinado con bachata. Los que popularizaron este ritmo fueron Looney Tune quienes popularizaron este ritmo. Y Don Omal ha sabido sacarle mucho provecho a este ritmo. Diablo, señores. Yo no sé ustedes, pero a mí me encanta ese Don Omal. Aquí, al parecer, miren, la imagen salió como de una cápsula. Y la cápsula como que se abrió. Y esto, dentro había bocinas. Mucha bocina. ¡Dó! Yo loco por pillarte, es una nena. Pide un grabante, ya vámonos de aquí. Diablo, ey. Tengo que páralo para disfrutarlo, señores. Señores, Don Omal, de vuelta a lo que todos pedíamos. Aquí lo tenemos. Un tema que salió hace un día aproximadamente. Estamos grabando esto, la fecha, DJ Mom. Vamos a ver qué fecha estamos. Estamos a 13, 13 de noviembre. Y este tema, pues, está bateando en todas las redes sociales y en toda la plataforma digital. Déjate llevar, yo sé dónde ir a pasar. Bajo la nena frente al mar. Sentí tu frenesí y pensá que va a ir. Ya, los Don Omal. Hablando, te conocí. Bebé, dame una noche y me decís. Dejé cotizarte, no te hagas de ti. Dejé cotizarte, dame una noche y dime que sí, bebé. No te pongas alterada. Y yo me voy, me busco un trabajo. Tení una vuelta y la mandé pa'l carajo. Porque ella me tiene muerto. Nío García, Don Omal, se menea. Nueva canción, nuevo tema del regreso del rey. Don. No quiere dueño. Yo vi su culo y me llevo que me trago. Baby, por ti me pago. Me voy hasta abajo. Diablo, si a usted le gustaba la vieja escuela, este es el momento, pues, si usted revivir esos momentos activos cuando uno hacía esos perreos de Marquesina, ¿eh? Si se pone bruto, yo mismo lo trabajo. Yo linda no tiene dueño. Me tiene envuelto. Yo visto eso. Si se pone bruto, yo mismo lo trabajo, dice el rey Don Omal. O sea, lenguaje dominicano, señores. Ritmo dominicano. Porque lo popularizó Don Omal, pero quienes lo crearon son dominicanos que son Looney Tunes. Este tipo de música de reggaetón fusionado con bachata. Si ustedes oyen la bachatica como de abajo, este es el tipo de música que popularizó Don Omal. También fue copiado, recuerden, con la canción de Aventura con Bad Bunny. Tiene ese tipo de música también. Ozuna también salió con un tipo de música así. Entonces, de verdad que es muy contagioso. Oigan el repique, oigan el repique ahí. Oigan, qué duro ese repiquito. Me gustó mucho ahí. Para los que saben de música, saben que eso es un crossover duro, que te mantiene como activo. A nivel de escenografía, muy bien trabajado y muy bien preparado. Se ve como si fuera una premiación, se ve como si fuera un escenario de un show grande, liga, de verdad. Regresó Don Omal con todos los poderes. Aunque yo sea menor, ella se va con mi cama. ¿Y qué tenía? Porque yo la vea, se pegó a besarme. Hace falta, hace falta. Este tema acaba de salir, lógico. Pero Don Omal tiene que bajar al barrio para que la gente lo disfrute. Porque de verdad que este tigre, yo sé que se va a quedar con topa esta vuelta. Pero se voltea, me dejo con las ganas, pero no me gana. Le gustan los mayores, esa va pa' mi cama. Le gustan los mayores, esa va pa' mi cama. O sea, que no le gustan los tigreitos, los carajitos. Don Omal, señores, aplicándola, callando boca. Mucha gente que no creía en él, ¿eh? Hay muchos artistas que graban, hay muchos artistas que componen. Y pues, al tener tanto talento, filman con disqueras multinacionales. Y las disqueras le complican la situación a los artistas. Don Omal salió de un contrato complicado. Y pues, por eso él tenía mucho tiempo sin hacer música. Porque él quería, pues, terminar ese contrato para él regresar al ruedo de la música, ¿eh? Reggaetón puro con bachata, ¿eh? Reggaetón puro con bachata. El papel de Don Omal ahora es regresar a grabar con los éxitos y artistas que grabó anteriormente. Señores, ¿ustedes se imaginan una canción de Don Omal con Romeo Santos de regreso? O Don Omal con Wisin y Andel. Señor, ya no sé de ella ni por MySpace, no sé de ella. Eso tema mal, caro, demasiado duro. Vení por ti y me bajo, me voy hasta abajo. Si se ponen brutos, yo mismo los trabajo. Yulita no tiene dueño. Repitió, repitió varias veces el coro por el ritmo y lo contagioso que está. Creo que el tema ya va a ser un éxito, señores. Desde que salió ya el tema, está rompiendo los esquemas en diferentes plataformas. Y pues, yo como siempre le digo, vamos a tratar de, al final de este video ya casi, a leer los comentarios positivos. Y si tiene comentarios negativos, vamos a chequear también, ¿eh? Y ve cuántos views tiene. Diablo, le metieron otra vez el repique. Me gustó ese repique ahí, ¿eh? Los trabajos, Chulita, no tiene dueño. Me tiene envuelto. Yo he visto esto y me llevo quien me trajo. Oigan el repique. Si tú la vieras como bella se menea. Porque yo la vea se pega pa' besar. Ah, duro, 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 duro. Ya el tema se está acabando. Señores, miren, este tema tiene apenas un día, como le dije. Y tiene 2.8 millones de visitas en YouTube. Demasiado duro. ¿Vuela, Lu? ¿Cómo así? ¿Se menea? Vamos a chequear. Deme en unos minuticos. Vamos ya. Don. Vamos a hacerlo. Don Omar, Don Omar, Don Omar. Demasiado duro, demasiado duro Don Omar. El coro varias veces. El coro varias veces. Repetido. Y de verdad que este ritmo está pega, pega, pegajoso. Te dejo con las ganas, pero no me gana. Le gustan los mayores. Se va pa' mi cama. Sencillo. Diablo, sencillo. Vamos a escuchar el estribillo final que Don Omar dice. A ver a quién le da su tiradera dura, eh. Dile a los nenes. I'm back. Diablo. Dile a los nenes. I'm back. O sea, estoy de regreso. Diablo. ¿Qué sensación escucha eso? Escuchen. Estoy de regreso. Diablo, qué ritmito ahí. Le metieron una vainita heavy ahí. Ustedes están locos, señores Domo Mal le cayó la boca a muchísima gente Que criticaban y decían que no Que la música que está haciendo Domo Mal no está bacana Que de regreso, que necesita esto Así pasó una vez con Lápiz Consciente Que Lápiz, pues En la tiradera con Mozart, la gente criticando No, que queremos Lápiz de antes, señores Hay evoluciones y ahí La música va demasiado acelerada Pero aquí Domo Mal entonces le está dando Lo que la gente quería y le está callando Boca a mucha gente, en los comentarios De este tema, de Neo García Y Don Omar Se menea, vamos a escuchar 17 mil comentarios Flow la movie, el de los hit Con el rey, el regreso Fabiola González dice El regreso más esperado, la música Que espere por tanto tiempo Eres el rey, Don Te escucho en Venezuela Regreso del rey, el artista más completo Del género, opinión personal El respeto Perfecto tema Te parte la cintura Saludos desde Cuba Wow, desde Cuba también Wow, Don Omar Simplemente el mejor desde Chicago, Illinois Muy duro Tiene que llegar un rey A dar clases a la nueva escuela Y a los mismos viejos del género Queriendo hacer nueva música Don Omar, sin cambiar estilo Flow ni tono de voz Hace lo que hace Es el mejor artista que existe El rey Don Señores Oigan todos los comentarios Positivos que le están dando A Don Omar Tú viniste aquí Con lo mismo que yo El sábado ya está dejado Demasiado duro Señores De verdad este tema Muy, muy, muy A pero muy contagioso Me gustó mucho El coro Le gustan los mayores Está bueno señores Le gustan los mayores Está va para mi cama Le gustan los mayores Está va para mi cama De regreso El rey Don Omar Muchas gracias a todos Por estar con nosotros Estos videos tendencia Vamos ya Puedo besarme Pero se voltea Me dejo con las ganas Pero no me gana